Bueno, voy a hacer un fondo de escritorio para mi ordenador y esto tiene 1366 por 768 ¿Vale? Color RGB, contenido de fondo blanco Ok Voy a coger ya que lo tengo aquí de esta imagen que tengo el logo aquí yo puedo copiar una capa cojo la capa a ver si me deja arrastrarla aquí No No mucho Nada, no pasa nada No, tampoco Ahí no hace un más chulo todavía duplicar capa Te vas a... sin título Ya tengo mi logo ahí un poquito más grande Control T es cambiar tamaño Vale Así se va a quedar Ya está Yo no quiero más nada Ojo cuidado que la capa de fondo está bloqueada Entonces yo lo que hago es hacerle doble clic y me la desbloquea ¿Vale? Y este fondo va a ser algo muy simple ¿Vale? Va a ser solo le voy a dar a la herramienta degradado le voy a poner un degradado lineal ¿Vale? Con dos colores como los colores de la academia son naranjita y eso pues naranjita oscuro y amarillito pulso y arrastro ¿Vale? una cosita simple le puedo añadir por ejemplo un filtro de nube ¿Vale? Esto es una cosita muy simple muy simple muy simple pero repito le he dado a la herramienta de relleno que es el bote de pintura que te rellena uno nada más de un color pero le he dado degradado que te puede rellenar de varios colores también podría haber elegido este por ejemplo que tiene degradado reflejado pulso y tiro para abajo depende de como tire y para donde tire pues se rellena de una manera o de otra ¿Vale? se ha quedado regular tiene esto un poquito más naranja lo voy a deshacer control Z a ver si me pongo aquí no tengo que estirar más si lo estiro desde aquí hasta aquí tampoco me gusta y luego le he dado a filtro interpretar nubes ¿Vale? y ya está y al azar me pone más o menos con los colores que tengo elegido pulso y arrastra y ahora esperaba es que con las imágenes tan grandes es lo que tiene esto es un ejemplo más cosas que podría hacer filtro espérate si eso es lo que iba a hacer ahora filtro pixelizar ponerle mosaica a ver como queda a ver tamaño de celda un poquito más grande mira un poco más no sé le da un estilillo ahí pero yo lo que quería hacer es poner una textura pixelizar 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 grabado uy que cosa más fea por Dios bueno feísimo y si le doy a la galería de filtro ya me sale todo ordenadito y ya puedo ir viendo como me queda le voy a hacer un poquito de mira parece como si desplastificado aquí es que no se va a notar porque son de pintura entonces aquí no se nota mucho esto es mejor para una foto distorsionar mira este está chulo ondas marinas cristal estilizar bueno textura esto es lo que iba yo textura le voy a poner azulejo granulado grieta retazo texturizar vidriera por ejemplo texturizar tiene arenisca tiene ladrillo arpillera le voy a poner más grande vale y más relieve para que se note más un poco arenisca eh mire parece una piedra por eso voy a dejar ala así se va a quedar archivo guardar fondo piedra y ya vamos a aprovechar que vamos a hacer un fondo de imagen y te voy a enseñar donde descargarte fotos gratis un sitio un poco raro pero es gratis sabes que es gratis así que vamos a intentar así encuentro un artículo muy bueno que había un post que era guay guay este era este era este muchacho es de post muy bueno yo no me sé a ti, esto te lo mando a Facebook y ya está te vas a poner a punta ahí ya ¿dónde estás tú? me desencuentro el sitio para tenerla abierta a ver Gracias. Gracias. Vamos a ver. Miren que cosa más linda. Todavía está esa, ¿sí? Todavía está, ya lo has hecho, pero lo pasa que ahora lo iba a guardar, y ahora... No, no te voy a dar la